Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, turno de palabra del estudiante. Una producción del CEMAP de la UNED para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Un espacio de la serie de podcast que produce el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED y que dirige el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Fernando López Ostenero, subdirector de Estudiantes y Comunicación de la Escuela de Informática de la UNED. Los estudiantes toman la palabra para contarnos sus expectativas e intereses por formarse en la informática y para relatar su experiencia en la escuela a sus compañeras y compañeros presentes y futuros. Hoy nos acompañan Pedro Lima Cañadas, estudiante de cuarto curso de Ingeniería Informática, Eli Michalco, a la que le queda el proyecto fin de grado para finalizar Ingeniería en Tecnologías de la Información, Clara Piniella Martínez, estudiante de Ingeniería Informática y Seba Fúrik, estudiante en el programa Cuarto ESO Más Empresa, que puso en marcha la Consejería de Educación en el curso 2008-2009. Bueno, pues hoy tenemos aquí a tres estudiantes de diferentes grados de la escuela y también tenemos a un estudiante de cuarto de la ESO que ha venido de visita por el programa de Cuarto de la ESO Más Empresa. Bueno, pues tenemos a Pedro y también tenemos a Eli o Eliana, no sé cómo prefieres que te llamemos. Eli, Eli. Eli, y también tenemos a Clara. Hola, Clara. Sí, hola. Hola, Pedro, ¿qué tal? Y tenemos también a Seba, que ha venido del programa de Cuarto de la ESO Más Empresa porque está muy interesado en estudiar informática. Entonces, bueno, no es estudiante todavía de la UNED, pero quizá sea estudiante de la UNED o de otra universidad, pero lo importante es que va a ser estudiante de informática. Entonces, bueno, pues vamos a ir un poco presentándonos. Tengo aquí a mi lado a Pedro. Pues cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy un poquito mayor. Hice otra carrera primero, hice medicina y ahora volví a la universidad para hacer informática, que era siempre mi pasión. Y soy estudiante de cuarto de ingeniería informática y me quedan un par de asignaturas y el proyecto de fin de grado. Espero acabar en un par de años, calculo que terminaré. Madre mía, medicina. Por ejemplo, ahora, Eli, cuéntanos un poco. ¿En qué situación de estudios estás? ¿Qué estás estudiando? Pues yo soy estudiante de grado de ingeniería en tecnologías de la información y en febrero he acabado con todas las asignaturas y me queda el TCG. Ah, muy interesante. Y, Clara, cuéntanos tú. Pues, bueno, yo en mi caso supongo que soy la más nueva en esto de la carrera de ingeniería informática. Y, nada, o sea, yo ya sí hice una carrera anteriormente que era el grado de Administración y Dirección de Empresas. Y después de haber trabajado un poquito, que ahora contaremos más, pero después de haber trabajado un poquito ejercer en eso, concretamente recursos humanos, pues, bueno, digamos que la vida me ha llevado a querer involucrarme bastante más en esto de la informática y a día de hoy bastante enamorada, pero empezando la carrera. Muy bien. Yo creo que la pregunta fundamental que hacemos aquí es ¿por qué informática? Y, bueno, vamos a empezar por ti, por Seba. ¿Por qué informática? ¿Qué es lo que te atrae de la informática? Bueno, pues, de la informática lo que más me atrae es lo que es el sentimiento de estar, por ejemplo, enfrente de un ordenador, teclando teclas, poniendo comandos y eso, y luego poder ver lo que realmente has creado con esos comandos, ¿no? Y, bueno, supongo que nada más. Es lo que me atrae más, tipo estar en una oficina, programar y a lo mejor meterlo en alguna máquina y tal para que funcione y cosas así. Bueno, la informática es un poco más que eso porque luego hay muchos temas. No solamente es programación. También tenemos un montón de asignaturas como podía ser temas de inteligencia artificial que creo que te interesaba bastante. Y, bueno, pues, hay mucho. O sea, la informática no solamente es programar, pero, bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Y tú, Pedro, o sea, después de estudiar medicina y dedicarte a la medicina, ¿cómo es que te ha dado ahora por ponerte con informática? Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? A mí siempre me han atraído las dos cosas, la medicina y la informática. Cada vez más dentro de la medicina, pues, interactuamos con herramientas informáticas y, al final, yo siempre he tenido esa mentalidad de cómo funciona esto, ¿no? O sea, cuando yo hago un ecocardio o veo un ecocardio o veo una radiografía, ¿qué hay detrás, cómo funciona? ¿Cómo ese ordenador es capaz de medirme exactamente qué volumen está pasando por un sitio? Y eso fue un poco lo que me llevó a decir, pues, yo quiero aprender a hacer esto y entender qué es lo que está pasando, pero bien, no hacer un cursito en la web y aprender a programar en Python o en no sé qué y quiero entender cómo funciona un procesador, ¿no? ¿Qué hace, por qué un registro funciona más rápido que la memoria, por qué todo esto, ¿no? Entonces, esto fue lo que me llevó a, me trajo a la UNED, ¿no? De vuelta a la UNED. ¿Y Eli, en tu caso? En mi caso, yo empecé, cuando acabé la ESO, empecé farmacia, que estaba entre farmacia e informática, que eran las dos cosas que había mamado en mi casa, ¿no? De parte de padre y de madre, cada uno también, la rama de la salud y la rama de la ingeniería informática, aunque mi padre era ingeniero mecánico, pero bueno, siempre traía todo lo último y que en su día fue una Comodores 64 y libros de programación en BASIC y más. Y cuando acabé, empecé con farmacia, pero me tiraban más la informática. Así que me matriculé en ingeniería de sistemas, que se llamaba en esa época, en Argentina, y luego vino el corralito y el caos y me tuve que ir y quedó mi vida, mi carrera en pausa, ¿no? Y luego buscarme la vida y hasta que a los 40 años, por una charla que tuve en casa, una cena, empezaron a insistir mis hijos para que volviera y lo retomara. Casi era empezar lo de cero, porque la verdad es que habían pasado 20 años y ya no me acordaba absolutamente nada. Y sus argumentos vencieron a mis excusas y a la mañana siguiente me matriculé en la UNED. Muy bien, ahí están, las nuevas generaciones impulsando. ¿Y en tu caso, Clara? Pues, a ver, en mi caso todo empieza un poco, le hago así rápidamente un resumen. Fue trabajando en recursos humanos, bueno, empiezo ya a buscar así conceptos, tal, aparece tipo la análisis de mi vida y yo entro realmente en este mundo de la informática, por así decirlo, a través de, bueno, de Data Science y a partir de un bootcamp que hice en Data Science en 2019. Y, bueno, a partir de ese bootcamp, Data Science, un poco hablando en términos generales, sería un poco eso que habla de la inteligencia artificial y, bueno, análisis de datos, también incluye, obviamente, análisis, o sea, visualización de datos, pero, bueno, también la parte de Machine Learning, redes neuronales. Y me quedo un tiempo trabajando, de hecho, en el bootcamp, también como ayudante de profesor. Llevo a ser profesora apoyando en algunos módulos de otro bootcamp, de hecho, en otra escuela, porque yo estuve en Ironhack y luego estuve de profe en The Bridge, que son dos escuelas de bootcamp de este tema. Y, nada, y llega un momento en el que, cuando empiezo a ejercer de, pues ya como, digamos, Data Scientist Junior, porque, claro, me queda mucho por aprender para llamarme Data Scientist, pero sí que me doy cuenta de que he aprendido a ejecutar, pero me falta un poquito como entender, oye, que, pues, un poco como comentaba Pedro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando yo hago esto, ya a través de la programación, por ejemplo, en este caso del lenguaje, principalmente en Python, ¿por qué cuando hago esto pasa esto? ¿Por qué puedo mejorarlo de esta manera? O incluso a veces, pues, tener el criterio de poder decidir qué forma o qué, digamos, el algoritmo para solución de X problema es mejor y entender el por qué, porque si no, bueno, todo va a ser un poco prueba y error y por intentar ser un poco más eficiente, pues, llegar a ese punto de entender las cosas, pues, siempre te va a venir bien. Y, bueno, o sea, es un mundo que me fascina. Creo que simplemente he empezado, como yo digo siempre, he empezado por arriba, que era la parte ya, pues, esa de llevar a cabo y ejecutar las soluciones. Y ahora, pues, metiéndome en la carrera, mi intención es hacer el camino inverso, ir de abajo hacia arriba y a ver dónde nos encontramos. Así que ese sería mi camino hacia la informática. Muy bien. Y, bueno, supongo, la pregunta va un poco en general, tanto para Pedro como para él y como para Clara. La pregunta sería, ¿por qué en la UNED? Supongo que porque, claro, estáis compaginando estudios con trabajo. ¿No, Pedro? Por ejemplo, tú. Claro, sí. En mi caso no había alternativa, porque, primero, por mi situación geográfica, no hay escuela de informática en donde yo vivo y luego por disponibilidad de tiempo, ¿no? Necesitaba poder estudiar a mi ritmo. Ya tenía experiencia en la UNED, empecé políticas en su momento, aquello no funcionó bien, pero sí conocía un poco la metodología. Estudié el COU fuera y tuve que estudiar a distancia, preparar la selectividad y sabía que era capaz de ir a mi ritmo sin clases y por eso me vine a la UNED. ¿Y en tu caso, Clara? Pues, la verdad, sí que me planteé, teniendo claro que iba a ser una universidad, iba a ser un formato a distancia por motivos obvios, que sería, en este caso, compaginarlo con el trabajo. Sí que es cierto que en su vida valoreo otras universidades, en parte porque hay otras que valoran un poco más el trabajo del día a día y tal. Entonces, si podías permitirte gastar el tiempo en eso, pues, te merecía un montón la pena que tuvieran en cuenta, pues, a lo mejor, cinco puntos de diez en la evaluación continua. Pero luego, por ejemplo, sí que te encuentras en la universidad a distancia, que obviamente por el precio, es un criterio a tener en cuenta, que ya aprovecho y lo digo, el precio es algo que es bastante diferente en otras universidades que en la UNED, en la UNED siendo más barata. Y luego el tema de, por ejemplo, septiembre. No toda la ingeniería informática o carreras en otras universidades a distancia tienen septiembre y eso, bueno, también fue otro criterio así principal a tener en cuenta. Así que, esos tres, yo creo que son los principales pueblos que elegieron es. ¿En tu caso, Eli? Pues, también, porque en su momento trabajaba, yo era autónoma, vivo muy lejos de, bueno, muy lejos, quizás no es tan lejos, pero para mí es bastante, sobre todo, porque también tengo hijos, muchos, y ellos necesitaban tiempo también, entonces, estudiar desde casa era la única opción que tenía. Y, bueno, pues ahora vamos a ver qué expectativas teníamos al iniciar los estudios. Entonces, bueno, pues quizá vamos a empezar por Eli, que es la que tiene los estudios más avanzados. Eli, ¿tú qué expectativas tenías al comienzo de los estudios y dinos si se han ido cumpliendo o no? Pues, es muy curioso porque yo empecé para quitarme la espina de acabar el grado, pero en su momento no me había planteado que igual podía llegar a ejercer, ¿no? Cuando empecé, en ese momento estaba trabajando en mi propio estudio fotográfico, o sea, nada que ver, porque había acabado ahí, porque en su día pues era lo que me permitía dedicarme a los niños y tener un trabajo autónomo, entonces terminé por ahí. Y yo decía, pues yo tengo mi trabajo, voy a sacarme la espina de acabar informática, pero además había empezado con el plan a tiempo parcial, entonces pensaba que el grado me iba a durar, no sé, siete, ocho años, y entonces dije, de aquí a, no sé, lo veía como algo tan lejano, que no se me había ocurrido cambiar. Y luego ya a medida que fui metiéndome en el grado y me empezó a interesar y ya tenía más ganas de volcarme a eso, cada vez tenía menos ganas de seguir en la fotografía porque me llamaba mucho más la atención lo otro y cuando dejas de sentir pasión por lo que estás haciendo pues me empezaban ya a dar vueltas en la cabeza de dejar la fotografía y aproveché la pandemia, lo hablé con mi marido y digo, creo que voy a matricularme de mucho más, voy a ampliar matrícula, voy a cerrar el estudio, digo, y voy a pegar un golpe sobre la mesa y cambiar de aire y así fue y entonces acabé, bueno, el grado quitando el TFG pues en cuatro años y medio y ahora mi intención era la de defender el proyecto en junio pero no me he podido mantener quieta y he visto una oferta para hacer prácticas en una empresa de diseño de chips, de comunicaciones y he quedado así que es todo no sé, es como que si estoy viviendo un sueño. Oye, pues eso suena muy bien, ¿eh? La única, bueno, lo de defender el PFG en junio, bueno, pues si no puedes pues nada, tendrás que convencer a tu director de PFG, ¿no? Sí. Que creo que va a ser fácil que le convenzas. Sí, sí, por suerte he elegido bien y a ver, es que las prácticas van a ser en un lenguaje de muy bajo nivel, voy a trabajar prácticamente sobre el hardware, entonces creo que hay mucho nuevo, quiero empaparme de todo, no solo del trabajo en sí, sino de lo que es seguir un proyecto en una empresa de tal envergadura porque es una empresa que está creciendo muchísimo y que es líder en su sector aquí en el Parque Tecnológico de Valencia, entonces no quiero estar con la cabeza en muchos sitios a la vez, quiero centrarme ahora y empaparme bien de esto para poder retomar en cuanto pueda el TSG y a ver si para septiembre puede ser. Nada, estupendo. Y en tu caso, Pedro, ¿qué expectativas tenías? ¿Se te han ido cumpliendo más o menos? Bueno, yo la verdad que empecé la carrera como decía, con ganas de profundizar un poco, empezando desde la base, empezando desde la física, las matemáticas, la programación más básica porque sí que había hecho algo de programación pero me faltaba muchísimo, por ejemplo, de estructuras de datos que comentabas de PET, es una cosa que hasta que no entras en esto pues tú no eres capaz de entender. Entonces sí que me ha dado mucho fondo y luego hay asignaturas que a lo mejor están un poco más como ingeniería de computadores 1 o fundantes de sistemas digitales que sí que me han parecido muy interesantes de cómo desarrollar un circuito a partir de una tabla de verdad de decir, yo quiero que mi sistema haga esto como llego ahí. Entonces, la verdad que en general estoy muy contento y creo que sí que he cumplido las expectativas de ir avanzando poco a poco porque como yo no tengo la presión del trabajo pues me ha permitido ir disfrutando un poco de cada asignatura e ir cogiendo lo que quería hice alguna burrada al principio porque todo el mundo dice no cojas EP con programación orientada a objetos y fue lo primero que hice y me pasé un cuatrimestre muy divertido y luego pues algunas cuatrimestres he ido cogiendo tres otros he ido cogiendo dos ya tengo medido que cuando cojo tres voy muy justo pero acabo llegando y cuando cojo dos pues voy más relajado y disfrutándolo cada momento que es lo que yo a la gente le aconsejaría que hiciera que disfrute cada asignatura cada momento y algunas asignaturas son más complicadas de llevar que otras pero hay que disfrutarlo y en mi caso estoy contento con el proceso y tú Clara como estás empezando pues bueno ¿qué expectativas tienes? ¿qué es lo que esperas de los estudios? bueno pues yo principalmente o sea espero y la verdad que ahí voy a utilizar un poco el hilo que ha dicho así último Pedro pues disfrutar de cada asignatura aprender o sea ya pues cuando ha hecho día yo una carrera antes yo creo que la segunda siempre viene con bueno con ganas o sea y viene con ganas de aprender de verdad no ir a una asignatura por aprobarla no ir a una asignatura por me la quito habrá asignaturas así estoy segura porque habrá obviamente como personas que somos y cosas que disfrutamos más que otras pero sí tengo muchas ganas de bueno ahora ya que como un poco más adulta he decidido eso con otro tipo de criterios que lo que tienes cuando tienes 18 años que no son ni mejores ni peores simplemente es otra perspectiva de la vida y bueno ahora veo que tengo muchas ganas de aprender esto que por fin estoy segurísima que es algo que me encanta y que me va a acompañar durante no sé si toda mi vida pero mucho tiempo de mi vida y bueno pues aprender por ahora la verdad que lo poquito que llevo lo estoy consiguiendo me estoy empapando un montón bueno estoy pues poco a poco creando un poco de hilos con otros compañeros otras compañeras que al final pues también te ayuda te genera como esa iba a decir pique pero bueno entiéndelo como pique sano como algo como el vivir en el compartir esto que es la informática que al final bueno y hablamos del open source del código abierto de como prácticamente una filosofía que en pocas ciencias existe al nivel que existe en la informática entonces bueno pues la expectativa es eso aprender mucho de verdad entender algo al ordenador que consigamos hablar en el mismo idioma quizá en lenguajes diferentes pero en el mismo idioma y eso poquito a poco sé que me voy a encontrar muchas piedras me consta que no todo es llano y suave pero bueno con ganas lo importante de las piedras es no tropezar varias veces con la misma y bueno en tu caso Seba tú nos dices que tienes muchas ganas de aprender informática pero sobre todo temas de programación y tal ¿qué expectativas? ¿qué esperas de una carrera de informática? pues bueno yo espero disfrutar cada momento del tiempo que paso estudiando eso espero caerle bien a los profesores obviamente quiero por ejemplo también intentar ayudar a la gente con la programación y ese tipo de rollo y bueno pues no sé qué más decir por ejemplo de inteligencia artificial que también me gusta me gustaría por ejemplo hacer algo que realmente ayude por ejemplo en casa o en medicina en en las ONG y cosas así sí bueno para eso directamente se puede aprovechar el trabajo de fin de grado que el trabajo de fin de grado es un compendio de todo lo que has estudiado pues ahí tendrás que pues a ver en un trabajo de fin de grado pues tendrás que hacer en informática pues tendrás que hacer un prototipo de algún tipo de aplicación que esa aplicación pues bueno pues puede tener efectivamente un uso interesante ¿no? pero claro para llegar a ese punto pues vas a tener que pues toda la parte de programación o por ejemplo lo que comentaba Pedro de pues diseño de circuitos diseño luego al final a lo mejor acabas descubriendo algo que dices ah pues es que resulta que no conocía esta parte de la informática y pues es muy interesante y quiero aprender más o quiero dedicarme más a ello y tal así que la informática es un campo muy grande muy amplio pero si tienes ganas de estudiarla o sea te animamos directamente a que vayas a estudiar informática y bueno pues eso es un primer consejo pero yo creo que ahora también pues nos podéis dar más consejos creo que se ha hablado Pedro estabas hablando de no intentar abarcar demasiado ¿no? yo creo que si tú coges demasiadas asignaturas coges física matemáticas de primero en el primer cuatrimestre te puedes encontrar de repente que dices me falta mucha base no doy abasto y creo que hay asignaturas que uno puede compaginar yo lo que hago habitualmente es intentar coger una que me parezca dura y una que me parezca un poquito más sencilla o que me lleve más programación a mí me gusta programar entonces lo que no me gusta es tener un cuatrimestre en el que no tengo que hacer ningún proyecto ni nada porque a veces programar lo puedes hacer estás un poco más cansado vienes de trabajar o lo que sea y bueno pues te puedes poner a hacer código y bueno te puede costar más te puede costar menos pero es algo más un poco más mecánico ¿no? entonces yo creo que hay que intentar un poco compaginar un poco y pensar sentarse y pensar de qué tiempo dispongo en qué condiciones voy a tener este tiempo y organizarse un poco en ese sentido ¿no? Sí y bueno ya como dice el refrán consejos tengo que para mí no vendo o algo así ¿no? no sé exactamente como es consejos vendo que para mí no tengo ¿has seguido tus propios consejos? Bueno quitando el primero que sí que como te comentaba junté programación orientada objetos y iPad sin saber Java antes y no se lo recomiendo a nadie porque hay que hacer horas extras de Java y luego otra anécdota que tengo muy curiosa que me ocurrió el año pasado es que estaba haciendo la matrícula y entonces marqué por error ingeniería de sistemas es una optativa de tercero y cuando hice la matrícula no quería cogerla la había cogido y entonces ya una vez que pagas no puedes volver atrás entonces dije bueno pues ya que la he cogido vamos a estudiar ingeniería de sistemas y luego es una enseñatura que me encantó pero yo creo que hay que medir muy bien el tiempo del que uno va a disponer y asegurarse de que no coges de más y siempre bueno es un poco lo que he comentado yo creo que Clara antes o Eli no me acuerdo tiene septiembre y eso en la UNED yo creo que hay que tenerlo en cuenta que decir mira no voy a estudiarme para aprobar el examen porque lo puedo hacer puedo coger es un profesor que repite examen otros años y la práctica repetida pues la apruebo y ya está intenta pues si te la dejas para ver no déjate la para ver y aprovechala y estudia y disfrútala y aprende y en tu caso Eli algún consejo adicional y los has cumplido uy es que a mí eso de dar consejos es muy relativo porque claro a cada uno le funciona una cosa distinta así leerse las guías preguntar un poco entre leerse las guías y preguntar a los compañeros la carga tanto de las pets es muy importante saber si tienen pets obligatorias si no las tienen si son sencillas si llevan mucho tiempo hay pets que son un test y para lo cual igual solamente con leerte el tema un poco por encima puedes aprobarlo y hay otras pets que son muy largas como comentaba Pedro por ejemplo la de Po la de Pet hay algunas que son largas pero se hacen mucho más llevaderas hay otras que no entonces si tú te coges una asignatura para septiembre pero tiene una pet obligatoria que no la vas a poder presentar en septiembre es muy importante contar con eso porque por ejemplo en física de tecnologías de la información no puedes presentar la pet en verano entonces es imposible que te cojas asignatura solo para septiembre sin mirarla siempre y cuando quieras entregar la pet que no es obligatoria pero ese punto siempre ayuda en mi caso cuando cogí muchas asignaturas aproveché ya digo lo de la pandemia que había asignaturas en las que te permitían hacer un trabajo en vez de examen y los trabajos solían ser un mes después de exámenes entonces yo he jugado siempre mucho con el tema de las fechas y la primera y la segunda semana e intentar ese margen a veces había asignaturas en que me presentaba primera luego en las dos semanas si tenía en primera en un lunes luego jugaba con que tenía dos semanas hasta el viernes de la segunda para preparar otra en exclusiva y luego tenía un mes más para presentar los trabajos de las que permitían presentar trabajos y era todo así como un tetris yo me armaba folios que me pegaba en el armario de casa con todos unos planes ahí que parecía la peli esta de una mente brillante con todos los hilos y todas las flechas que a todas partes y fue bastante estresante pero mis hijos participaban mucho de casi todo porque a veces con siete años la pequeña preguntando ¿cuándo tienes que entregar esta pet mamá? y me daba risa porque estaban tan metidos en el tema que era como si fuera un trabajo de todos y bueno pues Clara recibe estos consejos tú que estás empezando y bueno ya tienes un cuatrimestre de experiencia ¿qué nos podrías contar? bueno voy a empezar totalmente dando la razón y apoyando en lo poquito que llevo yo lo que comentan Pedro y Eli en el tema de la organización creo que es súper importante al final y sobre todo si lo estás compaginando con otras cosas pero bueno al final aunque no sea trabajo otras cosas seguro que hay en la vida así que creo que es muy importante al final tener un poco una constancia el asegurarte que pues ya sea a través por ejemplo yo lo hago con la tutoría yo sí que pues la tutoría estoy intentando ser constante porque es un poco lo que me mantiene consciente de que estoy en la o sea de que estoy en la carrera porque a lo mejor pasa una semana en la que puedes dedicar menos tiempo y te es muy fácil en ese momento de quitarte pues esa rutina y creo que hay que intentar de alguna manera que la UNED sea parte de tu rutina entonces pues no sé si fijar días en la semana que sabes que sí o sí vas a dedicar a la UNED eso no quiere decir que sea el único día quiere decir que hay un un ancla que te asegura que ese día o esos ratos o esas mañanas o lo que sea van a ser dedicadas a la UNED y así no te permite como despegarte tanto porque al no haber una presencia física o sea no haber un sitio fijo o físico al que vas cada cierto tiempo como puede ser la universidad en formato tradicional por así decirlo creo que es necesario o sea creo que te ayuda un montón a crearte pues eso esa rutina que forma parte de ti para que no pase que llegue una semana antes de las entregas de PET o una semana antes de los exámenes y diga ay Dios mío ¿qué pasa? tengo exámenes y no me había acordado que estaba haciendo en la carrera o que tenía esta asignatura en fin eso y luego otro consejo que yo doy es en la medida de lo posible entiendo que eso se adecua mucho obviamente a la forma de trabajar de cada uno pero en la medida de lo posible echar ojos en el tema en Telegram ¿vale? en Telegram hay un movimiento o sea hay bastantes grupos relativos a la UNED para prácticamente cualquier cosa que se te ocurra o problemática lo puedas tener no es oficial o sea no es un canal oficial no pues simplemente yo lo descubrí un poco porque a raíz de un grupo de WhatsApp que surgió por un foro de una de las asignaturas pues llegué al Telegram y allí pues para mí como yo digo siempre para mí ir a la universidad en centrar en Telegram entonces bueno pues si tenéis tiempo las personas que están escuchando ahora esto y bueno incluso para Seba si tenéis tiempo y se os da bien pues trabajar con gente yo he dedicado este primer cuartimestre a compartir todo lo que yo sacaba apuntes que tenía cosas que aprendía cosas que sabía compartirlo con los compañeros porque luego cuando te lo devuelven pues la verdad que se agradece mucho se avanza mucho más rápido en un momento dado en el que te atranques pues la disponibilidad de un compañero a las digo una hora es un poco extraña en la que un profesor no va a estar a las doce y media de la noche que estés todo atrancado en algo que no te sale sabes que va a haber una persona que a lo mejor no tiene por qué ser tu amigo quizás la primera vez que hablas con esa persona en tu vida pero te está ayudando y tener ese apoyo creo que en la UNED es muy importante así que ese sería mi consejo sí bueno ya vamos a enganchar ya que has mencionado pues el ambiente con otros estudiantes pues vamos a enganchar con ese tema porque obviamente en la UNED pues no tienes a los estudiantes no tienes a tus compañeros al lado como pudieras en una universidad presencial entonces Eli te ha ayudado mucho el tema de los foros de Telegram para contactar con otras personas y para estudiar en grupo para mí fue un apoyo y una ayuda pero no solo a nivel asignatura sino humano de hacer amigos y de toda la parte que hace poco lo comentaba contigo ¿no? el tema del humor de subir chistes con algunos temas es una anécdota como la que te decía el otro día ha sido famoso un TikTok de un desarrollador bastante famoso en el mundo de las comunicaciones que hizo como una teatralización de la diferencia entre el protocolo TCP y P y el UDP ¿no? y después de ver ese TikTok no te olvidas más la diferencia va a ver que obviamente vas a tener que leerte igual todo el temario y tal pero a partir de eso y me lo han tomado en la última entrevista que hice y me vino a la cabeza y es como a partir del humor y los chistes de ciertas cosas se te queda mucho más fácil todo se hace todo más sencillo y Telegram tiene eso que siempre hay un chiste siempre hay un GIF siempre hay un hay buen roso bien bueno a ver entendiendo que obviamente hay foros de Telegram que están más o menos moderados por estudiantes en los que obviamente se comparten cosas pero obvio no se va a poder compartir temas de la práctica o temas de mientras estabas haciendo el examen cuando eran online efectivamente o sea yo lo quiero recalcar que efectivamente hay foros de Telegram que son muy útiles y son muy recomendables para hacer un poco universidad con compañeros Pedro tú has usado también estos foros has contactado con estudiantes sí a mí la verdad que es un poco lo mismo que comentaba Eli a mí me parece que ayudan muchísimo ayudan muchísimo a no sentirte solo a veces porque hay prácticas que son muy duras muy largas recuerdo ahora por ejemplo PL2 o PL1 donde a veces uno se atasca y no te sale algo y te ayuda a que alguien te diga mira esto que a lo mejor lo tienes mal o a lo mejor esto se puede hacer de otra manera como decía tenía experiencia previa de la UNED de cuando empecé a hacer políticas en el año 2004 que no existían los foros de Telegram y es una cosa que yo creo que a mí en esta segunda etapa a mí en la UNED me ha aportado bastante y luego es un poco también lo que decía Eli a veces entras en los grupos de cafetería o los grupos que no son realmente de una asignatura y te ayuda a contactar con gente que está un poco en la misma situación que tú y a hacer algún chiste o alguna broma me acordaba ahora con lo que contaba Eli de cuando estudiaba física en primero que de la segunda ley de home eran las gallinas que entran por las que salen en los nodos pues son cosas que no se te olvida nunca entonces a mí sí que me han ayudado bastante es verdad que ha habido algún problema en algún momento determinado con lo que se compartía en los foros de Telegram yo creo que eso ahora mismo la gente que es administradora de los foros pues está bastante encima y se está implementando bastante bien y luego hay foros de Telegram de la UNED en los que como el que tenemos nosotros de retro que nos gustan las máquinas antiguas etcétera hay gente que tiene grupos de Arduino de Apple de Linux bueno pues ayuda un poco también a lo que harían los estudiantes en una universidad normal que es sentarse en la cafetería y hablar de los temas que les interesan sí como si fueran los grupos bueno no los grupos sino los clubs los clubs que había en la universidad presencial y bueno pues hemos hablado de un montón de asignaturas y bueno pues vamos a ver mojaos un poquito a ver Eli ¿cuál fue tu asignatura favorita y cuál ha sido esa asignatura que te ha costado a lo mejor un poco más? tiene que ser solo una de cada cosa a ver ahora mismo así de las que más he disfrutado por ejemplo fue la EPED en gran parte por su práctica ¿no? y procesamiento paralelo me ha encantado también lo que pasa es que al poner una hay tantas cosas en juego que igual habría que hacer por categorías ¿no? pues por la práctica por el equipo docente implicado por el temario por como hay muchas cosas pero así si tuviera que elegir creo ahora mismo serían esas dos y porque en gran parte porque me ha gustado la originalidad a la hora de plantear los problemas a desarrollar porque me encanta que haya bugs en los programas y estar ahí dándome la cabeza depurando a ver dónde está esto y eso me gusta mucho es como una especie de puzzle ¿no? que y luego las Coco pues las que son no sé calidad por ejemplo me ha parecido muy muy aburrida gestión de procesos son estas que yo llamo etéreas ¿no? que no sabes muy bien no es no es algo exacto que te sientas en un examen y es algo exacto y eso a mí me mata cuando empieza ahí la parrafada y no sabes muy bien qué quiere decir eso a mí no no me cuaja y al final del grado hay muchas de esas ¿y tú Pedro? pues a mí por ejemplo bueno me pasa un poco lo mismo tengo varias que me encantan ¿no? me encantó por ejemplo procesos del lenguaje 2 me encantó porque tú escribías un lenguaje y tu propio compilador sacaba un código ensamblador o sea era una cosa alucinante ¿no? sí no era solo programar ¿no? sino que creabas el lenguaje eso es y me pareció alucinante y luego también me encantó ingeniería de computadores 3 ¿no? me pareció una asignatura muy bonita en la que aprendías con VHDL y de repente los chips que los simulabas pero hacían lo que tú querías que hicieran ¿no? y entonces me pareció impresionante luego es verdad que hay equipos docentes como el de TLP por ejemplo ahora que no nos oyen que trabajan bastante duro el de complejidad yo creo que a Emilio Letón hay que darle un aplauso porque es que está encima del foro encima de los vídeos y hace un trabajo espectacular ¿no? y ya la tengo aprobada o sea que no esto no es porque la tengo que aprobar ahora yo creo que es importante ¿no? y luego hay algunas pues que a mí me cuesta mucho me pasa un poco como el y no las que son más etéreas que son ingeniería de software diseño de software y ahora que estoy peleándome con gestión de proyectos pues me cuesta más porque no es ciencia exacta es verdad que son así es lo que lleva ¿no? la ingeniería el pensar la solución a cada problema encontrar el método pero me cuesta un montón ¿no? y bueno ética y legislación de esa no quiero ni hablar y bueno Clara tú no has tenido tiempo todavía de ver un poco las asignaturas favoritas y Coco pero vamos que así en general por ir acabando porque ya nos queda poco tiempo en general ¿qué rama te atrae más? bueno la rama que me atrae más voy a hablar un poco de tópicos sería la parte de sí que es cierto de programación conocer lenguajes nuevos por ejemplo ahora con programación orientada a objetos se está haciendo Java la nueva peleilla pero sí iría un poco por ahí luego toda la parte de inteligencia artificial la verdad que he descubierto que todo lo que empieza por digamos ahora mismo se lo llevo la asignatura de LED de lógica y estructuras discretas pero es verdad que la parte de lógica me ha sorprendido para bien no sabía yo que me podía gustar tanto y la verdad que me ha gustado mucho es verdad que es en la base que estamos empezando que es solamente la primera bueno como decíamos antes la piedra mala pues la primera piedra de algo que estamos construyendo pero sí eso sí me ha gustado mucho y luego bueno también hablando de tópicos para pues eso para avisar un poco a los que vengan que física y matemáticas pues si podéis seguir un poco el consejo de Pedro antes de no coger las juntas pues os hacéis un favor la verdad así que porque bueno no es un tema de que sean más bonitas o más feas porque eso supongo que tiene mucho que ver con cada uno y lo que a cada uno nos guste pero sí que es cierto que son muy densas son dos asignaturas muy densas que sobre todo depende de hace cuánto tiempo que hayas estado tocando las matemáticas y la física pues pueden complicarse y es cierto que cuando entres en una carrera y más si pues ponte que no sepa programar siquiera o que hay que medir un poco las las fuerzas y y qué guerra luchar y cuándo y creo que esas dos guerras a la vez quizás puedes desgastar más en un primer cuatrimestre en un primer año que animar entonces bueno te diría que esas dos son la que ver o me gustan pero por la densidad y la y la forma del formato que tiene la asignatura en sí misma y mi favorita digamos por ahora y mira que me gusta mucho programación podría haber dicho fundamentos de programación que ya le ha dado pero voy a decir lógica por ser una sorpresa muy bien bueno pues se nos ha acabado el tiempo así que bueno yo creo que el consejo fundamental la palabra que va a resumir todos los consejos es planificación hay que planificarse hay que ver el tiempo de que disponemos el tiempo que podemos dedicar y hacer una planificación de decir bueno pues cada semana voy a estudiar un poco en lo que tengo y tengo que seguir avanzando y nada más porque ya se nos acaba el tiempo esperamos Seba que no te hayamos desanimado para que estudies informática sigues todavía con ganas obvio que sí bien perfecto pues nada te esperaremos para que dentro de unos años vengas y nos cuentes todo lo que estás haciendo de informática así que bueno pues vamos a ir despidiéndonos Pedro pues nada un saludo Pedro y Eli y Clara un saludo a todos muchísimas gracias por venir y nada adelante con el segundo cuatrimestre Eli enhorabuena por tus prácticas ahí en la empresa y nada ya seguimos hablando de ese proyecto de fin de grado muy bien de acuerdo gracias a ti Fernando y a todos venga un saludo a todos hoy nos han acompañado Eli Michalco a la que le queda el proyecto fin de grado para finalizar ingeniería en tecnologías de la información Clara Pinilla Martínez estudiante de ingeniería informática Pedro Lima Cañadas estudiante de cuarto curso de ingeniería informática y Seba Fúrik estudiante en el programa cuarto ESO más empresa los estudiantes toman la palabra para contarnos sus expectativas e intereses por formarse en la informática y para relatar su experiencia en la escuela a sus compañeras y compañeros presentes y futuros un espacio de la serie de podcast Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática turno de palabra del estudiante que produce el centro de medios audiovisuales de la UNED y que dirige el profesor del departamento de lenguajes y sistemas informáticos Fernando López Ostenero subdirector de estudiantes y comunicación de la escuela de informática de la UNED en canal.uned.es podéis consultar este y todos los podcast de esta serie os emplazamos a la próxima edición de nuestro podcast gracias por acompañarnos a la próxima edición a la próxima edición a la próxima edición de la UNED la próxima edición de la UNED